Paterna continúa el tapeado de viviendas de la finca amarilla para evitar que sean ocupadas y última el desalojo del edificio. Ya somos en Paterna más de 70.000 vecinos y el municipio se sitúa con estas cifras entre las ciudades más pobladas de la comunidad valenciana. Asibalco negocia con obras públicas para mejorar el polígono Fuente del Jarro con la ejecución de pasos a nivel de emergencia sobre la línea 2 o la ampliación de la CV365. Paterna recurrirá la inadmisión del proyecto de Intu por medio ambiente. Por su parte, Intu Mediterráneo denuncia el bloqueo sistemático de su centro de ocio en Paterna. Las noticias vuelven el próximo viernes a Home TV. Si eres de Paterna, suscríbete. Te esperamos que pases un buen fin de semana.